Aleluya. 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 La paz de Yahweh nuestro poderoso y el amor de Yahushua el Mesías. El día de Nat Pérez sea sobre cada uno de ustedes, bendiciéndoles y guardando su vida y su casa. Le damos la marco diar bienvenida, amados hermanos, a esta nueva transmisión en esta tarde de Shabbat. Y sigamos exaltando a nuestro Padre Celestial. Un sacrificio de nuestros labios, de nuestro corazón. Y qué mejor que entonar la palabra inspirada de nuestro Padre acudiendo a sus tejilín. A los sal, a los cánticos. Palabra inspirada que nos conduce al Masías también, al Mesías. Así que les invitamos a que abran Sutaná en el Libro de los Salmos. En el número 116. Así. Listo. Hagamos reverencia con ello al entonarlo a una sola voz. Dice así Salmos 116 un al 19. Yo amo a Yahweh porque el oye mi voz y suplica. Porque vuelve a mí su oído siempre que ya me rodearon los lazos de la muerte. Me sorprendieron las angustias de la fosa. Me encontré con la aflicción y el dolor. E invocé el nombre de Yahweh. Hoy Yahweh salva mi vida. Yahweh es bondadoso y benévolo. Nuestro poderoso es compasivo. Yahweh protege a los sencillos. Yo fui humillado y él me libró. Descansa otra vez vida mía que Yahweh ha sido bueno contigo. Tú has librado mi vida de la muerte, mis ojos del llanto, mis pies de la calle. Andaré delante de Yahweh en la tierra de los vivos. Yo confío en Yahweh. En un gran sufrimiento hable y dije rudamente todos los hombres son falsos. Cómo podría corresponderle a Yahweh por todos sus beneficios para conmigo. Levantó la copa de liberación e invocó el nombre de Yahweh. Pagaré mis votos a Yahweh en presencia de todo su pueblo. La muerte de sus fieles es dolorosa a la vista de Dios. Hoy, abuelo, soy tu servidor, servidor tuyo, el hijo de tu servidora. Tú has roto los lazos que me ataban sacrificar una ofrenda de agradecimiento a ti e invocar el nombre de Yahweh. Pagaré mis votos a Yahweh en presencia de todo su pueblo en los atrios de la casa de Yahweh en medio de Jerusalén. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Bienvenidos, amados hermanos. Un cordial abrazo para los de cerca y los de lejos. Los que están viniendo por primera vez un fuerte abrazo. Shalom sea sobre sus vidas. Shalom alejen. Paz y bienestar sobre ustedes. Bienvenido, amado hermano Abraham Morales. Un cordial saludo, un cordial abrazo. Si activa su micrófono, hermano. Shalom, amados hermanos, que el Todopoderoso me los bendiga y me los guarde ricamente. Shalom, amado. Es un placer volver a estar aquí con usted nuevamente en un en vivo. Sé que hay muchos hermanos nuevos que se han añadido a la asamblea. Un fuerte abrazo a ellos también. Esperemos que la enseñanza de hoy, que es muy preciosa y es una enseñanza que va al dedillo, porque ya estamos próximos a entrar al ciclo de fiestas de primavera, ¿verdad? Así que la enseñanza de hoy es la inmersión Otevila. Así que para que los hermanos más nuevos y los que no han hecho aún la inmersión, pues que la escuchen, la digieran, la saboren. Ella igual va a quedar grabada, si el Eterno lo permite, en YouTube y en el Facebook y la pueden volver a revisar para que cuando llegue el momento, que ya próximamente vamos a estar anunciando qué es lo que vamos a hacer, cómo va a ser la metodología, entonces ya usted tenga un conocimiento de lo que es la inmersión Otevila. Adelante, Otevila. Así es, amado hermano. Y también invitamos a todos los que están en este momento conectados de que uno tengan su lapicito, su cuaderno, su borrador, para que vayan anotando sus preguntas, o sea, la vayan formulando y a través de los canales como el chat de este Facebook en vivo, entonces puedan hacer sus preguntas para que al final, entonces las podamos leer y podamos darle respuesta. Procuremos en la mayoría de que las preguntas sean concernientes al tema. Sabemos de que tenemos inquietudes de muchas cosas, de muchos temas, pero sí es bueno de que abordemos las que son propiamente del tema, para que así todos podamos ser nutridos de principio a final dentro de la temática y la enseñanza. Así que sin más, si el Eterno así lo permite, también los hermanos, el Arumberto y el Francisco, que en este momento no están con nosotros por un problemita técnico, si el Eterno permite puedan estar dentro de poco. Y, hermano Abraham, los micrófonos son suyos. Muchas gracias, Mavaj. Bueno, el tema es un poco extenso, vamos a tratar de terminarlo hoy mismo. Así que vamos a empezar inmediatamente. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña oración antes de dar el tema. Bendito eres tú, Soberano Yahweh, nuestro poderoso Rey del Universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Soberano Yahweh, que da la Torah. En el nombre grande y poderoso de nuestro Mesías, Yahushua. Amén. Ve, amén. Aleluya. Tema muy bonito. Y muy mal comprendido por muchos. La idea es verlo desde su etimología, verlo desde una perspectiva hebrea. Y hoy vamos a revisar muchos pasajes. Entonces, número uno, para entender que el tema de inmersión o bautizo, como le dicen, como se le llama en el griego, bautizo, este tema no es algo nuevo que trajo el Mesías. No, no. Esa no es una doctrina nueva. Inmersiones, hay muchas clases de inmersiones y se practicaban en la antigüedad. Entonces, hoy vamos a ver todo ese tipo de inmersiones y para qué se utilizaban. Inclusive, vamos a ver cuál es la diferencia entre la inmersión de Juan, el bautista Juan, el Yohanan Hamadvil, y la que hizo el Mesías, para que tengamos un contexto. Muy bien. Vamos a empezar diciendo, amados hermanos, que la inmersión o tebila, también llamado bautismo, es sin duda alguna de las decisiones más importantes que uno puede tomar en esta tierra, porque nuestro futuro está determinado por ella. Debemos de estar atentos a todas sus condiciones y a su significado. En este estudio buscaremos un significado más profundo de lo que es la inmersión de acuerdo con la palabra del Todopoderoso. Debemos de comprender que se logra con el bautizo o la inmersión y buscar asegurar que nuestra inmersión sea aprobada por el Todopoderoso. Además, deberíamos de saber qué es lo que esperamos después de ser inmersos en las aguas, porque esta es la piedra angular de la salvación prometida que se nos dio por medio de nuestro Salvador Yahoshua. Muy bien. De vez en cuando nos damos cuenta de cuándo lejos hemos caído del gran propósito de la palabra de Yahweh y sentimos que somos la generación perdida al igual que a los que Pedro les predicaba. Cuando los yaudín, los judíos, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, se dieron cuenta de que fueron sus pecados los que dieron muerte al Salvador, ellos se preguntaron ¿qué podemos hacer? Y esta es la respuesta. ¿Me ayuda con el pasaje, amado hermano? Y que fue, Pedro les dice, arrepiéntanse y sumérjanse cada uno de ustedes en el nombre de Yahoshua el Mesías para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu de Santidad, del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos Yahweh nuestro poderoso llama. Hechos, Macé 2, 38 al 39. Amén. Muchas gracias, amado hermano. Es muy importante esa palabrita, arrepiéntanse. Ustedes saben, amados hermanos, que tenemos varios programas entre semana donde hablamos de diversos temas, bastante básicos, pero estamos haciéndolo para que las personas entiendan que el mensaje de salvación que trajo nuestro Mesías Yahoshua no es un evangelio nuevo, sino que es la misma vez orar, el mismo evangelio que se predicó desde el inicio, cuando Noé, Noá, estaba construyendo el arca porque ya el padre le había revelado de que iba a destruir la tierra con un diluvio, Noá, que estaba predicándole a los habitantes de la tierra de ese entonces, les estaba predicando de arrepentimiento. Entonces, ahí es donde tenemos que hacernos la pregunta de qué tenemos que arrepentirnos, amados hermanos. Tenemos que arrepentirnos de nuestros delitos y pecados ¿Y qué es pecado? Es transgresión de la Torah, de la ley bendita de nuestro padre. Si usted no conoce la Torah, la ley bendita de nuestro padre, usted no va a saber de qué arrepentirse porque ella es un espejo que nos muestra nuestras transgresiones. Si no tenemos la Torah en nuestras vidas, entonces no sabremos qué es pecado. Cuando la Torah está en nuestra vida, entonces entendemos qué es pecado y procedemos al arrepentimiento. Por eso que Fá Pedro les dijo, arrepiéntanse y sumérjanse cada uno de ustedes en el nombre de Yahoshua el Mesías. Muy bien. El significado de la palabra bautismo o baptizo es una palabra griega, baptizmos, que simplemente significa inmersión. Sin embargo, el griego antiguo posee un idioma muy pobre si utilizó esta palabra que hoy en día en el griego moderno significa inmersión, pero en la antigüedad su concepto era el de sumergir telas para ser teñidas, no acertando así en el concepto hebreo de lo que significa la inmersión. En hebreo la palabra es tevila, tevila. Igualmente significa inmersión, pero vamos a ver su significado y por qué el ojín dio este medio como purificación y consagración para los hijos de Israel. Por favor, presten mucha atención que este ritual es sólo para los hijos de Israel o para los extranjeros que pasan a ser parte de Israel como pueblo por medio de la fe en Yahoshua, quien es la puerta. Por eso hoy día hacemos la inmersión en el nombre de Yahoshua, pues él es el medio y este ritual es el paso para así ser parte y ser contados como hijos de Israel, como descendientes de Abraham Abinu o Abraham nuestro padre. Este tema va de la mano con el tema de la circuncisión, pero en el caso de la circuncisión hablaremos de ese tema otro día. Ahora, ¿qué significa la inmersión? Siendo que la mayoría de los creyentes en el Mesías Yahoshua hoy día provienen del cristianismo tradicional, llámese católico, evangélico, testigos de Jehová, mormones, adventistas, etcétera. Es una realidad que muchos retienen los conceptos del llamado bautismo de la cristiandad, pero en la actualidad se le ha adjudicado a esta palabra el significado de ceremonia de iniciación a la iglesia. Por eso en los medios mesiánicos más conservadores y en el judaísmo tradicional no se usa la palabra bautismo porque está cambiado de significado a través de los siglos. En la fe hebrea, la inmersión puede tener muy diversos propósitos y puede realizarse en muy diversas ocasiones y muchas veces, no solamente una vez. Cuando el maestro Shaul Pablo habla de una fe y una inmersión en Efesios capítulo 4 verso 4 al 6, está refiriéndose obviamente a la inmersión que se hace por conversión. Cuando una persona entra a unirse a la fe en el Mesías y a Joshua. Pero el mismo Shaul Pablo habla en otro lugar de inmersiones en plural. A ver. ¿Me ayuda con el pasaje, amado? Por eso, dejando aparte la enseñanza elemental acerca del Mesías, elevémonos a lo perfecto, sin reiterar los temas fundamentales del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe en el poderoso, en el ojín, de la instrucción sobre los bautismos, las inmersiones y de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y brindo, Hebreos 6, del 1 al 2. Amén. Gracias, amado. Este pasaje lo hemos tomado de la Biblia de Jerusalén católica. Ahí dice bautismos, inmersiones. Entonces, la traducción correcta del griego en este caso es las inmersiones. Y nótese que el autor de la carta a los hebreos usa la palabra en plural cuando menciona las enseñanzas elementales que debemos superar. O sea, que en la comunidad mesiánica, o de creyentes en el Mesías primitiva, se practicaban y se enseñaban diversos tipos de inmersiones, igual que en el judaísmo tradicional. ¿Para cuáles son y cómo se realizan? La manera de realizar la inmersión hebrea depende del tipo de inmersión que se quiera hacer, depende del motivo, cómo sigue. Primeramente vamos a hablar de la inmersión para purificación. Cuando la persona ha tocado un cadáver humano o de un animal inmundo o se ha contaminado por alguna de las cosas que impurifican según la Torah, se sumerge en un mikveh para purificarse ritualmente. Ahora, ¿qué es un mikveh? Un mikveh, aquí tenemos un mikveh, por ejemplo, un mikveh antiguo de aquellas épocas, es un tipo de piscina que se usa para hacer rituales de purificación. Las sinagogas, muchas tienen mikveh dentro para hacer también estos rituales de purificación. Antes de recibir el Shabbat, los más observantes se sumergen en el mikveh para purificarse ritualmente. en la tradición judía se recomienda construir un mikveh antes de construir una sinagoga. Cuando no hay un mikveh en la sinagoga, una piscina o un río o incluso playa, puede ser un mikveh kasha. Muy bien. El segundo punto, inmersión por nuevo nacimiento. De igual manera, no quiero que se confundan lo que es el nuevo nacimiento hebreo con la conversión. La conversión es solo una de las maneras en que se nace de nuevo. hay muchas otras formas. Tenemos este pasaje que voy a leer de Colosenses 2 11 al 12. Dice, en él también fueron ustedes circuncidados con una circuncisión que no se hace con manos, sino despojándose de la inclinación, las inclinaciones carnales del cuerpo mediante la circuncisión que viene del Mesías, la cual recibieron al ser sepultados juntamente con él en la inmersión, por medio de la cual también resucitaron juntamente con él mediante la fe en el poder de Yahweh que lo levantó de entre los muertos. Aleluya. Muy bien. Veamos ahora el tercer punto. La inmersión por conversión. En esta inmersión se requieren tres testigos. Generalmente un bedín compuesto por tres ancianos. Un bedín es un consejo de ancianos. Hermano, es dedicación. Dígame. La pantalla dice dedicación. Ah, sí. Disculpe. Tercer punto. Inmersión por dedicación. Correcto. De igual manera, esto se refiere a dedicarse a una obra en particular. Ya sea un ministerio, un sacerdocio, un apostolado, una misión, un profesorado, etc. O sea, tenemos este tipo de inmersión. Si una persona en algún momento dice, miren, tengo un llamado para ir de misionero, para predicar el evangelio y nos lo comunica, entonces nosotros hacemos una reunión de ancianos y a la persona se le hace una inmersión por dedicación. ok, punto cuatro. La inmersión por conversión. En esta inmersión se requieren tres testigos, ¿no? Y generalmente es un bedim o un consejo de ancianos o de tres ancianos. Por modestia, entre nosotros se acostumbra que la persona esté vestida. Ahora, entre los ortodoxos, esto ya, esto es entre lo que es el judaísmo ortodoxo. Entre los ortodoxos tiene que estar desnuda, solo ante testigos del mismo sexo. La persona hace la bendición correspondiente y se sumerge ella en el mikveh, se sumerge ella sola. Ahora, entre las contradicciones, digo, entre las tradiciones, se acostumbra que uno de los testigos le pone la mano sobre la cabeza para cerciorarse de que la persona se ha sumergido totalmente. Esto parece ser una buena práctica, pero no es necesariamente indispensable. Cuando se habla de sumergirse en lo que quita el pecado, no es el agua, sino el acto de confesión y arrepentimiento y retorno a Yahweh. Ese simboliza por medio de sumergirse en el agua. El mandamiento es cuádruple, volverse de sus pecados, volverse a Yahweh, sumergirse, hacerlo en el nombre de Yahoshua. Y la consecuencia, el resultado es que recibirá el don de la Arúa Jacodesh o el don del Espíritu de Santidad. Fíjese que no se está hablando aquí, amados hermanos, de brincar, salir saltando, andar brincando de allá para acá o hablar de alguna jeringonza, sino que se recibe el don del Espíritu de Santidad y eso lo recibe todo el que es sumergido en el nombre de Yahoshua el Mesías. Y esto no depende si usted lo siente o no lo siente, esto no tiene nada que ver con algo de sentir. No es cuestión de ver porque no andamos por vita como lo dijo el apóstol Pablo, sino que es por fe. Entonces, es por fe que recibimos el Espíritu de Santidad. ¿Me ayuda con el pasaje, amados? Yohanan, Juan 3, versos 3 al 5. Yajoshua le respondió, en verdad, en verdad te digo que a menos que uno nazca de nuevo no puede ver el reino de Yahweh. Naldimón, Nicodemo, le preguntó, ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez? en el vientre de su madre y nacer. Yajoshua respondió, en verdad, en verdad te digo que a menos que uno nazca del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino del poderoso, de Elohim. Amén. Amén, Adelí. Para ver el reino de Yahweh hay que nacer de lo alto, nacer de nuevo y nacer de lo alto y cualquiera que no nazca de lo alto no puede ver el reino. Nacer del agua y del espíritu. Nacer del agua es ser sumergidos en el nombre de Yahoshua y nacer del espíritu es recibir el espíritu de santidad que viene como resultado de la inmersión. El arrepentimiento es condicional para la inmersión y la inmersión es condicional para recibir el espíritu de santidad. así que se debe pensar seriamente en la inmersión ya que esto es un morir a la vieja vida y nacionalidad y nacer de nuevo como nueva criatura como un israelita. no por linaje ojo no por linaje no por sangre no por descendencia sino por la fe en esa simiente bendita que es nuestro Mesías Yahoshua en ese linaje Kadosh santo la inmersión en el único nombre la mayoría de los bautismos hechos por la iglesia se llevan a cabo según Mateo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo sin embargo ninguno de estos es un nombre sino que son títulos adicional a eso sabemos que estos pasajes que nos hablan del Padre del Hijo y del Espíritu Santo como una trinidad son textos añadidos en las escrituras estos no aparecen en los textos más antiguos hay muchos padres en esta tierra y todos nosotros tenemos padres humanos los padres también son hijos cuando son todos varones el Espíritu de Santidad es el poder proveniente del Todopoderoso y compartido por el Hijo algunos exégetas o eruditos creen que este verso es falso incluyendo la Biblia Católica en este caso la Biblia de Jerusalén en la actualidad tenemos pruebas irrefutables de que este verso fue añadido y se encuentra ausente en los manuscritos más antiguos y todo parece indicar que fue una artimaña para apoyar una trinidad inexistente en la presencia divina de nuestro Padre celestial ese verso lo pueden ver en Mateo 28 19 otros grupos de iglesias bautizan en el nombre de Jesús un nombre sin significado por el cual el Salvador nunca fue llamado en su vida ciertamente es inadecuado ser bautizados en un nombre que no existió hasta los tiempos de Cristóbal Colón cuando la letra J J entró en vigor hemos restaurado el nombre Yahoshua que le fue dado directamente a los cielos es lo mismo que Joshua o Joshua en la Biblia versión King James inglesa el nombre Jesús es un híbrido del latín y del griego los bautismos en el libro de los hechos se hicieron en el nombre del Salvador Yahoshua no en el nombre híbrido Jesús la Biblia claramente nos dice que la salvación es solamente en el nombre de Yahoshua ya que en Hechos 4.12 dice y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos ahora porque nos estamos esforzando tanto por una inmersión correcta como ya hemos mencionado arriba la inmersión es el evento más importante de tu vida la inmersión tiene un significado sobre lo que estarás haciendo hasta que el Salvador regrese y en donde pasarás tú la eternidad la inmersión es la puerta a la eternidad y a una vida que está fuera de este mundo todas las promesas hechas a nuestro padre Abraham y a su simiente se culminan en la persona de Yahoshua nuestro Mesías es a través de él que tenemos esta vida actual además de las grandes promesas para la vida que están por venir el mismo apóstol Pablo dijo que todas las promesas hechas Abraham vienen solo por medio de Yahoshua y con la inmersión en el nombre de Yahoshua nos hacemos parte de su cuerpo y somos partícipes de esa promesa ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente no dice y las simientes como si hablase de muchos sino como de uno y a tu simiente la cual es el Mesías Galatiyin Galatas capítulo 3 verso 16 entonces que a quien quien bautiza lo bautimos en títulos o en nombres falsos son completamente inapropiados una vez que reconocemos que un bautismo hecho en el nombre del salvador Yahoshua es el único y verdadero bautismo surge la pregunta quien hace los bautismos o las inmersiones deberían solo los ministros ordenados hacer los bautismos o puede cualquiera que haya sido sumergido en el nombre de Yahoshua ir a bautizar a otros que nos dicen los ejemplos de bautismo el primer bautismo para el perdón de los pecados registrado en el nuevo pacto se encuentra en Hechos capítulo 2 Pedro dio un emocionante sermón a la congregación de la casa de Israel que resultó en el bautismo de 3.000 personas por los apóstoles escogidos quienes habían sido instruidos por el salvador Yahoshua mele el pasaje por favor amado Hechos más de 2 38 al 42 entonces Shimón quefa Pedro les dijo arrepiéntanse y sumérjanse cada uno de ustedes en el nombre de Yahoshua el Mashiach el ungido para que se les perdonen sus pecados y recibirán el don del espíritu de santidad pues para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos para cuantos llame Yahweh nuestro poderoso nuestro elogio y con muchas otras palabras siguió dando testimonio y los exhortaba diciendo pónganse a salvo de esta generación perversa así que los que aceptaron su mensaje se sumergieron y se agregaron ese mismo día como 3.000 personas y continuaban perseverando en la enseñanza de los enviados en el compartir unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones amén muchas gracias amado no obstante Felipe un discípulo y líder reconocido estaba activamente interesado en los samaritanos y obviamente fue el primero en proclamar las buenas nuevas me ayuda con este pasaje también mas cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio la buena nueva del reino del poderoso y el nombre de Yahoshua el mesías se sumergían hombres y mujeres mas de hechos 8.12 amén Felipe bautizó a aquellos samaritanos pero no podía imponer las manos sobre ellos no se nos dice la razón por la cual Felipe insistía en sumergir a los samaritanos pudo haber sido necesario que este shamash o supervisor o diácono actuar a favor de los samaritanos por el simple hecho de no ser judíos los ancianos tal vez no los consideraban dignos del bautismo y los ignoraban probablemente no eran consistentes de que Yahweh estaba llamando a judíos y a gentiles así como a los samaritanos a la eclesía de Israel o a la queilá de Israel o a la asamblea o congregación de Israel también podemos leer en hechos 8.38 que Felipe también bautizó a un eunuco etíope muy bien ancianos enviados a imponer las manos a Felipe se le dio un poder extra milagroso para convencer a la multitud de que su obra era de Yahweh milagros convincentes no fueron parte de otros bautismos sin embargo el bautismo por un diácono en este caso Felipe es una excepción y no la regla los bautismos se hacían por los mismos ordenados quienes también eran responsables de la imposición de las manos siguiendo la inmersión para la edad del espíritu de santidad los ancianos enviaron a Kefa a Pedro y a Yohanan Juan desde Jerusalén a Samaria con este propósito me ayuda por favor y los apóstoles que estaban en Jerusalén habiendo oído que Samaria había recibido la palabra del poderoso les enviaron a Kefa a Pedro y a Yohanan Juan los cuales venidos oraron por ellos para que recibieran espíritu de santidad espíritu santo porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos más solamente eran sumergidos en el nombre de Yahoshua entonces les impusieron las manos y recibieron el espíritu santo el espíritu de santidad más de hechos 8 14 al 17 la imposición de manos desempeña un papel muy importante en los proyectos de nuestro padre Yahweh para lo que fue para lo que fue dado el espíritu en hechos 8 y en hechos 19 la imposición de las manos es por confirmar una comunión espiritual para los dones espirituales sanidad y ordenación es para fortalecer la unión espiritual entre creyentes así como las bendiciones espirituales pasadas en los días del antiguo pacto dice no descuideis el don que está en ti que se te ha dado por medio de profecía con la imposición de las manos del concilio de ancianos primera de timoteo capítulo 4 verso 14 por esta razón te vuelvo a recordar que avives el don de los que hay en ti por la imposición de mis manos segunda de timoteo capítulo 1 verso 6 ponga atención que pedro que fa estaba activo en los bautismos en la congregación de los judíos de jerusalén y después participó con juan en la imposición de manos sobre los samaritanos después leemos de la participación de que fa pedro con los gentiles a quienes le fue dado el espíritu de santidad aún antes de que fueran bautizados la aceptación de los gentiles ocurrió 10 años después de la fiesta de shavuot pentecostés pentecostés cuando cornelio un centurión deseó ver a pedro habiéndole sido dada una visión especial en cuanto a lo limpio y a lo inmundo que fa pedro pronto comprendió que la visión no era una lección de comida limpia o inmunda como muchos piensan todavía sino que los creyentes gentiles iban a ser parte de la asamblea de israel los llamados afuera 10 años después de la ascensión del salvador que fa pedro dijo que él no había comido nada común o inmundo ese no era el problema ya que pedro continuó evitando comidas inmundas fíjense en la declaración de pedro adelante amado entonces pedro que fa abriendo su boca dijo por verdad hallo que el poderoso no hace acepción de personas sino que de cualquiera nación que le teme y obra justicia se agrada más hechos capítulo 10 versos 34 al 35 así es recordemos amados hermanos que tres veces el apóstol recibió esa visión de un lienzo con dibujos de animales inmundos y él lo que expresó siempre fue pero tú sabes que por mi boca no ha pasado vianda o alimento inmundo común pedro no podía concebir que diez años después de la muerte del mesías le viniera ese tipo de un lienzo o ese tipo de visión esto diciéndole que quebrantara los mandamientos pecando comiendo animal esto inmundo por eso él lo manifestó pero si por mi boca no ha pasado animal inmundo diez años después entonces lógicamente ya más abajito en hechos 34 35 Pedro entiende que no se está refiriendo a la alimentación sino que él no puede llamar inmundo lo que el padre ha santificado y en este caso eran las naciones los gentiles que estaban entrando esto por medio de la fe en el mesías a ser parte del pueblo de israel no una iglesia cristiana al pueblo de israel esto es importante hermanos que lo tengan bien claro muy bien después de comprender la visión Pedro vino y habló con el centurión que estaba reunido con su familia y amigos en hechos 10 24 al 25 mientras él hablaba el espíritu de santidad cayó sobre aquellos que oían sus palabras en el verso 44 esto convenció a los judíos reunidos de que Yahweh estaba llamando no solo a israelitas y samaritanos sino también a los gentiles para que fuesen parte del cuerpo de creyentes observen que aunque los gentiles ya habían recibido el espíritu de santidad ellos sin embargo fueron bautizados en el nombre de Yahoshua ayuda con el pasaje amado entonces respondió Pedro que fácil puede alguno impedir el agua para que no sean sumergidos estos que han recibido el espíritu de santidad también como nosotros y mandó sumergirlos en el nombre del maestro Yahoshua entonces le regaron que se quedase por algunos días más hechos 10 47 al 48 bien es claro que el bautismo en el nombre de Yahoshua tiene un profundo significado no solo se dio una parte o las arras del espíritu de santidad sino que también somos parte del cuerpo espiritual de los creyentes ser bautizados en el cuerpo del Mesías significa conexión con el cuerpo la coinonía o el compañerismo la unión de mentes afines y celos caracteres nos volvemos uno en el espíritu ahora bautismo de Juan o Yohanan Hamadvil de Juan el Inmersol para arrepentimiento el apóstol Pablo entra en escena después de haber sido derribado camino a Damasco se preguntaba si ciertos creyentes nuevos que él había conocido de Éfeso habían recibido el espíritu de santidad estos discípulos respondieron que ellos nunca habían oído acerca del espíritu de santidad desde que se convirtieron ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan Pablo explicó que el bautismo de Juan era para el arrepentimiento eso es prepararlos para que recibieran a Yahoshua como su rey y gobernante en sus vidas después de esta explicación ellos decidieron ser bautizados para la salvación en el nombre del salvador Yahoshua y habiéndoles impuesto palo las manos vino sobre ellos el espíritu santo y hablaban en lenguas en idiomas y profetizaban hechos más 19 verso 1 al 5 por medio de este ejemplo consideramos que todos los anteriores bautismos no se hicieron en el nombre del salvador Yahoshua sino como un tipo de bautismo de Juan es decir la persona ha ido tan lejos como él o ella podrían en su incompleto razonamiento pero al comprender que debemos ser bautizados en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos eso es hechos 4 12 los que realmente se arrepienten no cumplen deseosamente lo cumplen deseosamente no hay nada más grandioso que ser sumergido en el nombre de Yahoshua y aceptar su nombre salvador esta es la personificación de convertirnos en la novia o esposa del mesías los ejemplos que hay en hechos establecen que los bautismos se efectuaron por los primeros apóstoles quienes eran los ministros elegidos del salvador el ejemplo de Felipe demuestra que los ancianos todavía tenían la responsabilidad de imponer las manos sobre el candidato no hay ningún ejemplo de que alguien tomase por sí mismo esta autoridad de imponer las manos sino que era llevado a cabo por los ancianos los bautismos también se realizaron por los ancianos y no por los miembros laicos resucitados para una nueva vida de la misma manera que Yahoshua fue muerto sepultado nosotros por medio de la inmersión espiritualmente simulamos su muerte en morir a nuestro antiguo modo de vida nos alejamos de nuestras viejas costumbres del pasado y buscamos caminar en terreno más alto a medida que seguimos sus pasos me ayuda con el pasaje amado o no saben ustedes que todos los que somos sumergidos en el Mesías de Yahoshua somos sumergidos en su muerte porque somos sepultados juntamente con él a muerte por la inmersión para que como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en novedad de vida Romín Romano 6 3 al 4 cuando Yahoshua se levantó de la tumba su cuerpo fue transformado a un cuerpo espiritual él se movía a través de las paredes ingresaba a cuartos sin entrar por las puertas él apareció delante de testigos y después desaparecía delante de ellos él podía hacer todo esto porque tenía ahora un cuerpo glorificado porque la vida de toda carne está en su sangre eso está en Levíticos capítulo 17 verso 14 su sangre fue derramada por ti y por mí y su sangre ya no circulaba más por sus venas ahora Yahoshua tenía energía espiritual fluyendo por sus venas la cual le daba la imagen resplandeciente que encontramos en este pasaje adelante Amado y en medio de los candeleros vía uno semejante al hijo del hombre vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca como la nieve y sus ojos eran como llama de fuego sus pies eran semejantes al bronce bruñido ardiente como en un horno su voz era como el estruendo de muchas aguas tenía en su mano derecha siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos su rostro era como el sol cuando brilla con fuerza y galud apocalipsis 1 13 al 10 él es un ser brillante resplandeciente cuya cara brilla como el sol del mediodía así como él es un ser transformado no más obstaculizado por la carne así mismo nosotros al ser bautizados en su nombre ya no vivimos gobernados por los deseos del mundo material nuestros pensamientos están ahora a un nivel más elevado en donde Yahweh y Joshua piensan y actúan nosotros pensamos ahora en el reino espiritual aleluya el hombre viejo muere el cuerpo de pecado es destruido me ayuda con el pasaje amado porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte así también lo seremos a la de su resurrección sabiendo esto que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea deshecho a fin de que no sirvamos más al pecado Romillín Romano 6 5 al 6 amén cuando nosotros salimos de la tumba del agua todavía somos humanos y tendremos que enfrentar problemas humanos en este reino físico la persona que una vez fuimos ha sido ejecutada ejecutada con el Mesías solamente nuestra actitud ha cambiado la diferencia es que ahora tenemos un nuevo punto de vista de la vida y tenemos el espíritu de Yahweh dentro de nosotros el cual nos fortalece el apóstol Pablo dice que el cuerpo del pecado sea destruido es decir la vieja naturaleza es inoperante ahora podemos invocar la ayuda de Yahweh para vencer nuestros defectos vencer al mundo al igual que las actitudes del tentador me ayuda con el pasaje amor porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado y si morimos con el Mesías creemos que también viviremos con él sabiendo que el Mesías habiendo resucitado de los muertos ya no muere la muerte no se enseñorea más de él Romillín Romano 6 7 al 9 Amén la nueva Biblia inglesa traduce el verso 7 de esta forma un hombre muerto ya no es responsable por su pecado la muerte paga toda deuda así que el hombre que ha muerto con el Mesías tiene sus antecedentes borrados y está listo para empezar su nueva vida en el Mesías su pasado ha sido olvidado al levantarse de las aguas su pasado ha sido lavado él es una nueva criatura como Pablo recalca en este pasaje por favor Amado de modo que si alguno está en el Mesías nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Corintillín Bet Tremendo dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas no importa el pecado que se haya cometido o cual mandamiento se haya quebrantado el pasado quedó olvidado esto también incluye los divorcios las segundas nupcias si tales pecados no fuesen limpiados entonces el sacrificio del Mesías no es la sangre que limpia como dice la Biblia por eso el apóstol Pablo enfatiza lo siguiente dice porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas más en cuanto vive para Yahweh vive así también ustedes considérense muertos al pecado pero vivos para Yahweh en el Mesías Yahoshua nuestro amo Romillín capítulo 6 versos 10 al 1 un espíritu muchos dones el apóstol Pablo entra en detalles describiendo el cuerpo del Mesías el cual él compara al cuerpo físico humano los hermanos que forman el cuerpo del Mesías tienen diversos talentos y dones todos los cuales completan el cuerpo y hacen que funcione adecuadamente deberíamos entender que el cuerpo del Mesías o la asamblea la quejila está formada por hermanos que son elegidos especialmente por Yahweh ahora Pablo continúa demostrando los diversos dones del espíritu que son necesarios para el cuerpo a pesar de que son dados por el mismo espíritu él enfatiza en el capítulo 13 que el amor es Abá o Agape en griego es la manera más excelente de amar por lo visto había algunos hermanos en Corinto que erróneamente asumían que un discurso estático era favorable el cual animaba a muchos a tratar de adquirir ese don Pablo acara que cada don es importante y necesario para el bien del cuerpo me ayuda Amada ahora bien hay diversidad de dones pero el espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios pero el amo es el mismo y hay diversidad de operaciones pero Yahweh que hace todas las cosas en todos es el mismo Corintiyin Ale Primera de Corintios 12 4 el enviado el enviado Shaul Pablo hace todo lo posible para demostrarle a la asamblea que el cuerpo del Mesías está formado por mucha gente diferente con historiales distintos pero todos tienen el mismo objetivo que es estar en el reino debemos de ayudar a otros a lo largo del camino mientras buscamos ser reyes y sacerdotes en el reino tú los has constituido un reino y sacerdotes para nuestro Elohim y reinarán sobre la tierra Apocalipsis 5 verso 10 Pablo da una lista de varios dones los cuales son dados para hacer del cuerpo de los creyentes un cuerpo viable todos trabajando juntos para el bien de los hermanos que componen la comunidad de Israel que significa los llamados fuera o los convocados para cuál es la edad mínima y está interesante cuál es la edad mínima para bautizarse en el nombre de Yahoshua el apóstol Pedro claramente demostró que uno debería ser lo suficientemente adulto para arrepentirse cuando los judíos se daban cuenta de sus pecados ellos preguntaban qué deberían hacer y Pedro les respondió me ayuda amado entonces Shimon quefa Shimon Pedro les dijo arrepiéntanse y sumérjanse cada uno de ustedes en el nombre de Yahoshua el Mashiach el Mesías para que se les perdonen sus pecados y recibirán el don del Espíritu de Santidad Mate Hechos 2 38 Amén obviamente una persona debería de ser lo suficientemente adulta para entender el arrepentimiento antes de ser bautizada ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice arrepentirse? en pocas palabras cambiar completamente nuestro camino pecaminoso de vivir dejar de hacer las cosas que Yahweh condena y obedientemente seguir los pasos de Yahoshua tenemos que estar completamente quebrantados de nuestros pecados pasados y prometer no volver a repetir esas cosas que sabemos que son incorrectas y pecaminosas cuando pecamos debemos confesar nuestro pecado y pedir perdón a través de nuestro Mesías Yahoshua diferenciando las edades de madurez ¿a qué edad nos considera Yahweh responsable de nuestras acciones? la Biblia habla de niños que no diferencian su mano izquierda de su derecha también somos exhortados a ser niños en actitud y hombres en entendimiento hay una edad cuando Yahweh considera que un niño ya no es un niño sino que con la edad aceptable de entendimiento Yahweh reconoce que un joven tiene limitaciones como en el siguiente ejemplo con respecto a grandes cantidades dice los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar Isaías capítulo 10 verso 19 un jovencito sería limitado de su comprensión en grandes cantidades esto indica que nosotros comprendemos progresivamente más aún cuando maduramos en entendimiento y discernimiento lo cual debería ser obvio para todos sin duda hay algunos en la Biblia que maduran a una temprana edad quienes se dan cuenta más allá de sus años de la seriedad y la importancia de la inmersión hay también algunos que a pesar de sus 30 años no han alcanzado un nivel apropiado de madurez así que a qué conclusión podemos llegar agradecemos a la Biblia que nos da una edad verdadera en la cual uno es considerado responsable por lo que uno hace la asamblea de Yahweh en Yahoshua entiende escrituralmente que al alcanzar la edad de 20 años Yahweh lo acepta uno como un ser maduro y un adulto por lo tanto responsable de nuestras acciones observemos la confirmación bíblica que apoya la edad de 20 años en que Yahweh trató con Israel los israelitas censados a los 20 años los israelitas fueron contados en el censo empezando a la edad de 20 años el primer capítulo de números trata con el censo de varias tribus todos contados desde 20 años en adelante para señalar aquellos que eran considerados como una parte del cuerpo de Israel Yahweh ordenó que la gente sea contada y aquellos mayores de 20 años tenían entonces que pagar los impuestos la mitad de un shekel o medio ciclo vamos a ver el pasaje dice todo el que se inscriba en el registro desde los 20 años de edad en adelante dará la ofrenda a Yahweh Éxodo Shemot capítulo 30 verso 14 este impuesto del templo era considerado el precio de la redención un pago merecido exigido a todos quienes eran mayores de 20 años como un reconocimiento de su responsabilidad como un israelita veamos algunos pasajes me ayuda Amado cuando hagas un censo del pueblo israelita según su inscripción cada cual pagará Yahweh un rescate por sí mismo cuando se inscribe para que ninguna plaga venga sobre ellos por estar por estar inscribiéndose esto es lo que pagará cada uno de los que se inscriban medio shekel conforme al peso del santuario 20 gerar por shekel medio shekel como ofrenda a Yahweh todo el que se inscribe en el registro desde los 20 años de edad en adelante dará la ofrenda a Yahweh el rico no pagará más ni el pobre pagará menos de medio shekel cuando den la ofrenda de Yahweh como expiación por sus personas tú recibirás el dinero de expiación de los israelitas y lo asignarás al servicio de la carpa de reunión le servirá a los israelitas como recordatorio delante de Yahweh como expiación por su persona Shemot éxodo 30 12 al 16 am siguiente por favor 5 gramos y medio por cabeza por cada uno de que fue registrado en el censo de la edad de 20 años para arriba 603 1550 hombres Shemot éxodo 38 26 los israelitas confirma este impuesto en Mateo 17 versos 24 a 25 por favor cuando llegaron a Kefar Nahum se le acercaron a Kefar a Pedro los que cobraban el impuesto del templo y le preguntaron el rabí de ustedes no paga el impuesto del templo él dijo sí al entrar en la casa Yahoshua se le anticipó y le preguntó ¿qué te parece Shemot los reyes de la tierra a quienes les cobran los tribunos o los impuestos a sus hijos o a los extraños Mati día Mateo 17 24 amén un grupo especial edades de 20 a 60 años los israelitas podían dedicarse a sí mismo o a un miembro de su familia a Yahweh para ser trabajadores del servicio del templo eso lo podemos encontrar en Levítico 27 1 al 8 debido a que sólo los levitas eran aceptados para este tipo de trabajo en el templo otros aparentemente daban un equivalente monetario a cambio las divisiones por grupos de edades son dadas en Levítico 27 verso 1 al 8 con un valor monetario correspondiente para cada grupo Yahweh divide los grupos de 20 a 60 años de 5 a 20 años desde un mes hasta 5 años y mayores de 60 años en el grupo de 20 a 60 años es puesta la más alta tasación hasta el pobre a quienes los sacerdotes determinaban la cantidad que ellos podían proporcionar en cuanto al varón de 20 años hasta 60 lo estimarás en 50 ciclos de plata según el ciclo del santuario Levíticos 27 verso 3 hoy en día también pudiera ser apropiada una ofrenda de consagración de la misma manera que los niños son consagrados a Yahweh el servicio militar empezaba a los 20 años los israelitas eran considerados con edad para el servicio militar a la edad de 20 años a esta edad ellos habían madurado en su pensamiento y podían ser de confianza para actuar responsablemente y asumir el servicio militar de una manera confiable me ayuda con el pasaje amado de 20 años arriba todos los que pueden salir a la guerra en Israel los contarás tú y a Jarón por sus ejércitos Bamidbar números 1 3 Amén ellos entonces eran lo suficientemente maduros para casarse y establecer sus propias familias aparte de sus padres veamos este pasaje me ayuda y el día primero del segundo mes convocaron a toda la comunidad los que fueron registrados por los clanes de sus casas ancestrales los nombres de los 20 años de edad para arriba se enlistaron cabeza por cabeza Bamidbar números 1 18 Amén a los mayores de 20 años no se les permitió entrar Israel se había revelado contra Yahweh 10 veces y desecharon la asombrosa liberación de Egipto y las maravillosas previsiones hechas para su dirección y protección en el desierto después de todos los milagros que hizo Yahweh el pueblo se quejaba y murmuraba contra Yahweh él reaccionó por favor Amado en este mismo desierto caerán sus cadáveres de todos ustedes que están registrados en sus diversas listas de los 20 años de edad para arriba ustedes que han murmurado contra mí Bamidbar Números 14-29 Amén Números 14-2 revela que ¿Me ayuda, Amado? Todos los israelitas se quejaron contra Moshe y a Jarón Toda la comunidad les gritaba si tan siquiera hubiéramos muerto en la tierra de Mishraim Egipto o si hubiéramos muerto en este desierto Tal vez incluso los menores de 20 años siguieron el ejemplo de sus padres y se quejaron también Aún así aquellos menores de 20 años no fueron incluidos en la expatriación de Yahweh y se les permitiría entrar a la tierra prometida Probablemente Yahweh reconoció su inmadurez Aparentemente Yahweh percibió que la edad de 20 años los humanos son maduros y más conscientes de las consecuencias y de sus acciones Aquellos mayores de 20 años eran considerados adultos y responsables por su insurrección contra Yahweh Ellos tuvieron que morir en el desierto Cuando ciertos israelitas se revelaron en no cruzar el Jordán queriendo permanecer en el otro lado la ira de Yahweh estalló y el firmamento su castigo por sus actitudes Me lee el pasaje por favor No verán los varones que subieron de Mithrae en Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham a Yitzhak y a Yaacob por cuanto no fueron perfectos en pos de mí Bamisbar números 32 11 Amén Aunque aunque los israelitas fueron redimidos por la sangre del Cordero y rescatados de Egipto ellos permanecieron carnales y se revelaron contra Yahweh Yahweh claramente considera que los que han alcanzado a la edad de 20 años son maduros y responsables aquellos mayores de 20 años tuvieron que estar deambulando en el desierto por 40 años no tuvieron excusa ellos eran maduros pero se habían revelado y no habían seguido a Yahweh plenamente aún así en su rebelión el amoroso Yahweh nuestro amoroso padre continuó protegiéndonos me ayuda amado observa fielmente todo mandamiento que yo te imparto hoy para que prosperes y aumentes y puedas poseer la tierra que Yahweh prometió bajo juramento a tus padres acuérdate del largo camino que Yahweh tu poderoso se hizo recorrer en el desierto los pasados 40 años para probarte mediante penalidades para saber lo que había en tu corazón y si guardarías tus mandamientos o no él te sometió a la penalidad del hambre y después te dio a comer maná que ni tú ni tus padres habían conocido jamás para enseñarte que no sólo de pan vive el hombre sino que el hombre vive de todo lo que sale de los labios de Yahweh tu ropa no se te gastó en fin ni se te hincharon los pies en esos 40 años de Barín Deuteronomio 8 del 1 al 4 amén aleluya los levitas empezaban su entrenamiento a la edad de 20 años la evidencia indica que los levitas empezaban su entrenamiento para el sacerdocio a la edad de 20 años ellos eran guiados por los ancianos los levitas experimentaban un periodo de prueba de 5 años según la biblia en números 8 24 esta es la regla para los levitas desde los 25 años de edad para arriba participarán en el grupo de trabajo en el servicio de la carpa de reunión después de los 50 años ellos servían en unas tareas menos difíciles por favor amado pero a la edad de 50 años se retirarán del grupo de trabajo y no prestarán más servicio podrán ayudar a sus hermanos levitas en la carpa de reunión montando guardias pero no realizarán trabajo así tratarás con los levitas en relación a sus deberes van bar números 8 25 al 25 amén número 4 1 al 3 muestra que los levitas inicialmente empezaban sus deberes a la edad de 30 años pero la edad fue evidentemente bajada hasta los 20 años por el rey David por favor amado Yahweh habló a Moshe y a Jarón y les dijo haz un censo de los quejatitas entre los leguitas por los clanes de su casa ancestral de 30 años de edad todos los que sean aptos para el servicio para realizar tareas en la carpa de rum estos son los hijos de lehuí por clanes con sus jefes de clanes según se enlistaron con una lista de sus nombres uno por uno los cuales realizaban la labor del servicio de la casa de Yahweh desde la edad de 20 años para arriba porque David dijo Yahweh el poderoso de Israel ha dado reposo a su pueblo y habitará en Yerushalem para siempre por lo tanto los leguitas no tendrán que transportar la morada ni ninguno de sus utensilios para su servicio primera de crónicas 23 24 26 debido a que Israel ya se había establecido en la tierra ya no había que cargar el mishkan ni las vasijas porque habitarían permanentemente en Jerusalén así que conforme a las postreras palabras de David se hizo la cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba primera crónicas capítulo 23 verso 27 después de su regreso de la cautividad babilónica los judíos repatriados otra vez retomaron la verdadera adoración los levitas mayores de 20 años fueron encargados de restauración de la casa de Yahweh y en el año segundo de su venida a la casa de los jim el poderoso en Jerusalén en el mes segundo comenzaron Sorobabel hijo de Salatiel Jesúa hijo de Josadac y los otros sus hermanos los sacerdotes y levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que se activasen la obra de la casa de Yahweh Esdras capítulo 3 verso 8 ahora en números 14 22 narra la ira de Yahweh sobre la décima rebelión de Israel y la sentencia es dada en el verso 29 me ayuda con este pasaje amado que todos los que han visto mi presencia y las señales que he realizado en Mithraim en Egipto y que me han probado estas 10 veces y me han desobedecido para mis bar números 14 22 y ahora este en este mismo desierto caerán sus cadáveres de todos ustedes que están registrados en diversas listas de los 20 años de edad para arriba ustedes que han murmurado contra mí bar números 14 29 aquí vemos la ira y la sentencia ok en este desierto caerán vuestros cuerpos todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba los cuales han murmurado contra mí sólo a los pequeños menores de 20 años eso está en el versículo 31 junto con Josué y Caleb se les permitirá entrar a la tierra prometida esta es probablemente la más reveladora determinación de Yahweh en cuanto a la edad de responsabilidad al llegar a los 20 años de edad la mayoría estaban dispuestos a establecerse y a dejar las cosas de niños atrás como dice el apóstol Pablo me ayuda cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño más cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño corintín ale primera corintios 13 en cuanto a ser bautizado por inmersión en el nombre de Yahoshua se espera que él o la persona siga los pasos de Yahoshua y sea un ejemplo para el mundo tenemos que arrepentirnos de nuestra vida pasada y dejar de hacer aquellas cosas que son ofensas para Yahweh y también debemos de guardar su Torah su instrucción es a través de la obediencia que somos moldeados a la imagen y al modelo del hijo y somos aceptables por medio de él aunque Yahweh juró que los mayores de 20 años no entrarían a la tierra prometida debido a sus murmuraciones y rebeliones constantes él aseguró a la generación de jóvenes que ellos estarían bajo su amorosa protección adelante pero a sus hijos a sus niños de los cuales dijeron que serían por presa yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que ustedes despreciaron Bamidbar números 431 hoy se repitió el pacto a Israel en la segunda vez que les dio la Torah en Debarín Deuteronomios a la nueva generación se les recordó la promesa que Yahweh le había hecho a sus padres con respecto a ellos adelante y sus niños de los cuales dijeron que servirían por botín y sus hijos que no saben hoy lo bueno ni malo ellos entrarán allá y a ellos le daré y ellos la heredarán Debarín Deuteronomio 131 esta nueva generación había sido protegida y guiada por Yahweh por todos los 40 años que tuvieron deambulando en el desierto a la nueva generación se les recuerda lo siguiente adelante y yo les he traído 40 años por el desierto sus vestidos no sean envejecidos sobre ustedes ni su calzado sea envejecido sobre su pie Debarín Deuteronomio 29.5 su ropa no se envejeció sus calzados tampoco se gastaron él continúa protegiendo a sus hijos hasta el día de hoy aleluya el bautismo por inmersión para los adultos la pregunta surge con respecto a aquellos que no han alcanzado a la edad de 20 años no deberían ser bautizados cuando ellos profesan creer en Yahweh y quieren bautizarse algunas veces junto a su familia ha sido nuestra experiencia amados hermanos que a menudo los niños son más susceptibles a las simples emociones del momento y el deseo de ser parte de las actividades solo por temor de ser excluidos la biblia claramente registra que solo aquellos que eran adultos maduros fueron bautizados pero algunos grupos obligan en los estudios de los hogares la inclusión de los niños el ejemplo de Estefanás podemos verlo dice aunque también sumergí a los de la casa de Estefanás en cuanto a los demás no sé si sumergí a algún otro Corintiyina Aleph primera de Corintios capítulo 1 verso 16 es después explicado por el testimonio que la casa de Estefanás se había entregado al ministerio de los santos hermanos ustedes conocen a la familia de Estefanás y saben que fueron los primeros convertidos en acaya y que se han dedicado al servicio de los consagrados Corintiyina Aleph primera de Corintios capítulo 16 verso 15 el texto griego indica que ellos eran maduros evidentemente eran mayores de 20 años sirviendo a los santos como diáconos aunque haya un solo creyente en la casa Yahweh promete su protección sobre esa casa y los menores de edad son aceptados por él me ayuda mal porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido pues de otra manera sus hijos serían inmundos mientras que ahora son santos la biblia NBI o nueva versión internacional explica en su nota algunos creen que tales niños son llamados santos debido a que ellos son incluidos junto con sus padres en el nuevo pacto en el Mesías Yahoshua de la misma manera que los hijos de Abraham eran incluidos en el pacto con su padre y así fueron circuncidados cuando un israelita nacía en la familia la circuncisión era una señal de que él era un hijo del pacto por medio de Abraham el antiguo testamento es un informe de israelitas que nacieron en la familia como bebés y crecieron en la religión de Israel la conversión requiere una mente madura el bautismo por inmersión es una decisión alcanzada solo por los maduros quienes están decididos a caminar en los pasos de Yahoshua la cabeza del cuerpo por el resto de sus vidas no es un asunto que se toma a la ligera sino un compromiso de por vida del cual no hay un retorno por favor amado pero Yahoshua le dijo ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino del poderoso de los y leen lucas 9 62 porque los que fueron una vez iluminados y probaron el don celestial y llegaron a ser participantes del espíritu de santidad que también probaron la buena la buena palabra del poderoso y los prodigios del mundo venidero y después recayeron es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento porque por su parte están de nuevo ejecutando en un madero al hijo del poderoso y exponiéndolo a vergüenza y brin hebreos 6 del 4 hermanos este pasaje fuerte este pasaje es claro con respecto a la madurez del creyente cuando va a tomar la decisión de hacer inmersión en el nombre del Mesías Yahoshua para ser parte del cuerpo de Israel y guardar la bendita Torah de nuestro padre por esta razón que nosotros hemos determinado que ningún menor de 20 años debe hacer inmersión en el nombre del Mesías porque él está bajo tutela él está bajo la protección de la fe de los padres ya sea de la madre o del padre creyente pero hacer que ellos hagan o imponerles que ellos hagan este acto de fe y después por inmadurez comiencen a pisotear la Torah la bendita sangre de nuestro Mesías Yahoshua las consecuencias son severas amados hermanos esto no es cristianismo esto no es esto emoción esto es muy pero muy serio me ayuda con este pasaje amado porque si continuamos pecando voluntariosamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por el pecado sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios cualquiera que desecha la Torah de Moshe la instrucción de Moshe muere sin compasión por el testimonio de dos o tres testigos cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que ha pisoteado al hijo del poderoso de Elohim y haya considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual quedó santificado y haya insultado al espíritu de gracia porque conocemos al que ha dicho mi es la venganza yo daré la retribución y otra vez Yahweh juzgará a su pueblo horrenda cosa es caer en manos del poderoso viva Ibrim Hebreos 10 26 al 31 amén este pasaje se explica por sí solo no hay que darle más explicación ni más vuelta si bien nosotros no bautizamos bebés o niños nosotros si los dedicamos a Yahweh en oración suplicándole a él que cuide sobre aquellos que aún no tienen edad suficiente la dedicación de los jóvenes es indudablemente apropiada como leemos en primera de Samuel capítulo 1 aquellos que son muy jóvenes para ser bautizados en el nombre de Yahoshua deberían ser dedicados a Yahweh para que estén bajo su cuidado y protección hasta la madurez cuando ellos puedan decidir ser bautizados es solamente por medio de Yahoshua que recibimos la bendición o las bendiciones prometidas a Abraham así como la vida eterna por favor amado así que todos ustedes son hijos del poderoso de los por medio de la fe en el machia Yahoshua porque todos los que se sumergieron en el machia se han revestido del machia ya no hay yahudita ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos ustedes son uno en el machia Yahoshua ya que son del machia ciertamente son descendencia de Abraham herederos conforme a la promesa Galatiyin Galatas 3 del 26 al 29 ahora somos parte de que de la asamblea de Yahweh o de la asamblea de Israel somos incluidos siendo silvestres olivos silvestres somos incluidos un injerto a la buena salvia que es la que es la bendita Torah de nuestro padre y así obtenemos vida eterna para hacernos que hijos del rey aleluya si usted aún no ha tomado la decisión amado hermano yo le hago esta pregunta que te impide a ti ser bautizado o hacer inmersión en el nombre de nuestro Mesías Yahoshua conclusión concluimos nuestro estudio con el siguiente resumen referente a la inmersión o bautismo los bautismos verdaderos son hechos en el nombre salvador de Yahoshua colocándonos en el cuerpo del Mesías la palabra bautismo viene de la palabra griega que significa inmersión sumergir hundir dentro de un líquido para que lo que sea sumergido tome las cualidades del líquido en el que se está hundiendo por ejemplo una tela en tinta o un cuero en solución de curtimiento esta no es la palabra más adecuada para este ritual pero si la más entendible hoy en día lo correcto al español sería la inmersión recordando el concepto hebreo que trae y nos acerca más al acto espiritual que representa en este caso la palabra hebrea es tebilar inmersión todos los bautismos en las escrituras fueron llevados a cabo por los ancianos o por aquellos especialmente llamados por Yahoshua la inmersión es un evento serio y sagrado y se entra a él solicita y gozosamente los bautismos no hechos en el nombre del salvador Yahoshua son un tipo de inmersión de arrepentimiento como el que hizo Juan el inmersor hecho 19 1 al 5 hecho con sinceridad pero que carece del conocimiento completo ahora disponible solo la inmersión en el nombre de Yahoshua nuestro Mesías es el bautismo de salvación los dones espirituales son dados en la inmersión por medio de la imposición de manos de los ancianos por lo tanto uno debe buscar ejercitar su don con el cuerpo de creyentes que tienen una sana enseñanza bíblica y que continúan alcanzando a los demás el bautismo por inmersión es una decisión alcanzada solo por los maduros quienes están decididos a caminar en los pasos de Yahoshua o sea obedeciendo guardando su Torah no diciendo que la Torah está abolida es un yugo por eso amados hermanos nos exhortamos a que nos unamos a estos hermanos en Yahoshua para que juntos tratemos de forzarnos para estar en el reino de Yahoshua que ha de venir pronto tú puedes tener parte en hacer que esto suceda aleluya bueno amados hermanos pensé que no lo íbamos a terminar pero se logró concluir con este pequeño estudio de lo que es la inmersión en hebreo así que amado le cedo los micrófonos mientras voy a leer los comentarios o preguntas que tengan los hermanos en en la página del facebook adelante salón amados hermanos damos gracias y honra a nuestro padre celestial que nos ha permitido escuchar de este interesante tema también para reforzar el conocimiento de los que ya hemos pasado por esto y para aquellos nuevos en la fe sería bueno conocer sus inquietudes hagan sus preguntas escríbanlas para que así también podamos facilitarle alguna respuesta que esté en nuestro haber y aquello que quizá no sepamos también nos den la oportunidad de poder investigarlo juntamente con ustedes y así también darles respuesta a través de los medios y a través también de la de las herramientas que tenemos disponibles sea la página web sea por el facebook sea por el youtube sea por whatsapp sea por email en la manera en que el todopoderoso nos lo permita podamos darle respuesta y también que así también puedan tener acceso los demás hermanos porque sabemos de que la inquietud que pueda tener usted la pueden tener muchos más así también disculpen que está tengo el la iluminación en acá atrás y por eso se ve en silueta así que les pido disculpas en este aspecto amados hermanos entonces si me permite hermano Abraham voy a compartir de unas anotaciones que tengo acá adelante adelante bien tengo acá unos cinco puntitos para compartir uno de que uno tiene que tener en cuenta de que la inmersión en el nombre de nuestro maestro Yahoshua nuestro amo y salvador verdad así como también antes que se hiciera en el nombre del maestro la inmersión en sí misma es un voto tenemos que tener eso en cuenta si me permiten les voy a leer si lo quieren anotar también pueden anotar el verso del libro Bamibar Números capítulo 30 verso 2 si lo quieren también buscar ahí hermano para que lo leen dice de la siguiente manera dice si un hombre hace un voto a Yahweh o hace un juramento que impone una obligación sobre sí mismo no debe faltar a su promesa debe cumplir todo lo que ha salido de su boca porque esto hay que tenerlo presente porque en el momento en que uno también está haciendo la tebila uno hace una declaración hace una confesión en este momento una declaración al altísimo para que su salvación por medio de Yahoshua entonces también sea en nosotros eso es importante que hay que tenerlo en cuenta amados hermanos entonces un segundo punto de que por ejemplo en el en la parte que el hermano habló de las edades hay que tomar en cuenta una partecita muy importante de que por ejemplo hay jóvenes que aparentan mayor edad y todo lo demás y hay veces de que las hacen hacen una inmersión y todo lo demás bueno inclusive esa si no se debe de contar porque están bajo la tutela de sus padres sea varón o sea mujer verdad en esa parte hay que tenerlo claro y preciso entonces por otro lado de que la dedicación porque se habló también de la dedicación de los de los pequeños no se debe confundir con inmersión de bebés son dos cosas muy diferentes en una dedicación no se no se rocía al bebé verdad y como ya hemos aprendido a un bebé no se le hace inmersión ni se le rocía eso no bíblicamente escrituralmente culturalmente e históricamente no es así entonces hay que tener esto en cuenta y hay que hacer las correcciones para ello si usted quiere seguir las enseñanzas del maestro y la salvación que Yahweh nos concede por medio de él de que podamos tener todos estos principios y conceptos claros lo más posible y por ejemplo concilio para algunas tradiciones yo creo que se le llama presbiterio o algo así hermano Abraham si alguna se le dice así entonces cuando se habla de dones espirituales esos son regalos de nuestro padre celestial que nos da a través de su espíritu de santidad entonces y la otra parte que a lo mejor alguna pregunta salga por ahí que es la imposición de los manos de los ancianos esa parte es muy importante y dependiendo de lo que pregunten entonces podamos formularle las respuestas ahí eso era todo amado de mano y entonces si tiene algunas preguntas que nos que nos quiera compartir y entonces que le puedan dar respuesta con el favor del antiguo aquí estoy casualmente eh anotando esto hay bastante preguntas así que voy a voy a permítanme nada más un segundo si organícese mientras tanto amados hermanos les les invitamos a que a puedan visitar nuestra página web eh triple W fortaleza ds.net en donde hay materiales a su disposición que pueden leer descargar escuchar están las publicaciones de los videos que tenemos tanto en las transmisiones en vivo que se dan en facebook y también las copiamos en youtube ahí las pueden encontrar también de manera organizada eh pueden hacer sus comentarios pueden escribir pueden suscribirse al boletín informativo para que también reciban eh la documentación de las informaciones que se van publicando en el en el website y puedan interactuar eh con lo presentado allí para para conocer sus inquietudes esto también nos ayuda porque sabemos de que nosotros tenemos eh o procuramos con la guía del espíritu de santidad presentarle una unos temas de manera organizada edificante y progresiva para su para su día diario para su día eh en este caminar de la restauración de la fe y de la Torah de nuestro padre con la luz y la guía de nuestro maestro Yahushua de Benquía entonces eh ahí pueden encontrar eh información muy interesante hay una sección para niños que se llama el segmento la por a pregunta eh en la que pueden también es una pequeña guía con el favor del todopoderoso si nos permite iremos adecuando e integrando otras cositas más para que también los pequeños puedan saborear las delicias y el sabor dulce de aprender la Torah de nuestro padre celestial porque así como le dijo Shaul a Timoteo porque desde la niñez has conocido las sagradas escrituras que te harán sabio para la salvación y esto puede ser de provecho para cada uno de ustedes y para sus familias si no ha venido antes nuestro maestro Yahoshua porque también esa es nuestra esperanza de su venida y de que haga la restauración de todas las cosas y de que podamos estar juntos con él hermano Abraham si tiene la primera bueno tenemos una pregunta de Mari Santos López ella pregunta el nombre debe ser Yahoshua o Yahshua bueno ya lo explicó el hermano Aguilar ahí que Víctor lo escribió por eso vamos a a explicarlo el nombre legal el nombre completo de nuestro Mesías es Yahoshua porque él Yahoshua o sea que él salvará a su pueblo Yahoshua es el nombre corto el nombre apocopado un ejemplo nuestro padre Yahweh tiene un nombre corto que se usa mucho en los salmos que es Yah y todos alaben a Yah ese es el nombre apocopado pero su nombre completo es Yahweh en el caso de nuestro Mesías Yahoshua su nombre apocopado es Yahshua muchos le dicen Yahshua pero esa no es una correcta manera de llamarlo porque el nombre de nuestro Mesías termina con el acento es al final no al inicio uno dice algunos inclusive llaman al padre Yahweh tampoco es Yahweh es Yahweh el acento va al final así que para que los que tienen ese lo acentúan de esa forma pues vayan ya haciendo las correcciones para que lo llamen y acentúen correctamente la pronunciación es en la U o sea el acento la forma más fuerte de entonación es en la U Yahoshua Yahoshua correcto o Yahshua Yahshua exactamente no Yahshua nada más es una corrección para que la vayan haciendo y vayan diciéndolo correctamente ¿por qué hacemos esta pequeña corrección? porque nuestro o sea un gran maestro de Torah nos enseña a nosotros que si no queremos tener errores ¿verdad? con una palabra hebrea por lo general el 80% de las palabras hebreas terminan con el acento al final entonces aquí pregunta Erlán Cabrera dice me gustaría saber cómo hacer para recibir la inmersión bueno amado Erlán Cabrera no sé si usted vive en Panamá o vive fuera de Panamá porque es importante la inmersión en este momento porque ya se acercan las festividades de primavera empezando con el memorial del Pesaj y para poder celebrar estas festividades primero se tiene que ser pueblo y la cédula para ser pueblo de Israel es precisamente la inmersión porque es la señal de la nueva alianza eso lo puede verificar en Jeremías 31 31 al 33 donde será la nueva alianza y lo puede corroborar en Colosenses capítulo 12 verso 10 en adelante donde digo perdón Colosenses 2 verso del 10 en adelante donde el apóstol explica magistralmente que la nueva señal para la nueva alianza ya no es la circuncisión física sino que la circuncisión hecha por el Mesías no por manos hechas de hombres en la carne sino la inmersión que vendría siendo la nueva señal entonces dependiendo de donde usted viva podríamos ubicarlo con algún líder o con alguna persona que ya viva en su país si usted vive en Panamá entonces pone en contacto con nosotros esto y entonces esté pendiente a las enseñanzas que nosotros tenemos en nuestra asamblea virtual porque nosotros tenemos una asamblea física pero producto de la de la pandemia esto tenemos ya un año ya tenemos un año ¿no? Exacto desde marzo del 2020 fue que acá en Panamá comenzó a cerrarse mucho se cambió toda la manera de hacer las cosas aquí en Panamá de marzo del 2020 no nos hemos podido reunir físicamente porque las autoridades lo han prohibido ahorita permiten que en los cultos un ejemplo en las reuniones vaya por hasta un 25% de la capacidad no más de eso entonces en vista de eso y de igual manera para evitarnos un contagio como sea pues para eso tenemos los medios virtuales entonces si aún usted no pertenece a alguna de las de las asambleas virtuales pues pues lo invitamos a como dice el hermano Mochía que nos visite en www.fortalezads.net y ahí llena el boletín informativo y ahí se le va a hacer una serie de preguntas usted lo llena y con gusto entonces se le hace partícipe para pertenecer a la asamblea virtual de Yeshua que tenemos en Whatsapp también está el grupo del Pastor Dutari que se llama Reunión de y hacer discípulos por Facebook por Facebook correcto y en 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 YouTube Pastor José Dutari es lo mismo o sea es lo mismo o sea es parte del cuerpo del Mesías es lo mismo porque igual el grupo del hermano Dutari el grupo de nosotros los grupos a nivel internacional nosotros todos estamos comunicados para lo que esté pasando a nivel mundial y tomamos decisiones nosotros no tomamos decisiones unilateral nosotros consultamos siempre o sea hacemos consulta a los cuerpos de ancianos de los diversos grupos y tomamos decisiones así que esté solamente pendiente amado hermano y entonces le vamos a estar dando ya próximas instrucciones a los hermanos que estén afuera de Panamá y a los que están en Panamá para que se vayan preparando hermano dígame adelante sí para es bueno saber de dónde en dónde están los hermanos en qué ubicación en qué país en qué ciudad y todo lo demás porque hay hermanos todos estamos en la faz de la tierra vamos a decirlo si hay un hermano que está cerca de otro hermano y no lo sabe es bueno que vayan contactando porque para este tipo de actividades entonces pueden ser de que se puedan reunir siempre y cuando esté la disponibilidad de las cosas que son para la pandemia o sea de cuidarse y todo lo demás entonces y si permiten de que puedan salir a un río o a una playa entonces puedan hacer ya la ceremonia como tal y como dijo el hermano entonces que estén también preparados porque es necesario de que con temas como este vayan conociendo un poquito más para que el día que la hagan entonces ya ustedes tengan una idea más clara y es un compromiso porque esto es un compromiso hermano y por eso les mencioné de que es un voto y es un voto que nosotros decimos los hacemos con nuestros labios y para el Todopoderoso eso es válido eso no así como se firma de que en un papel con una firma hecha con la mano para nuestro padre es lo que sale de nuestros labios ¿por qué? porque eso proviene ¿de dónde? del corazón ¿cierto? entonces que podamos hacer este día un día de solemnidad de agrado de deleite y pedirle a nuestro padre que nos dé la oportunidad de hacerlo continuo hermano el hermano Erlán acaba de escribir ahí lo leí rapidito dice que él es de nacionalidad nicaragüense pero reside en Panamá así que bueno nosotros estamos aquí en Panamá si quiere amado hermano si puede escriba su número de celular allí rapidito y entonces ya nosotros lo agregamos inmediatamente al grupo para que esté pendiente o como le digo escríbanos en la página triple W fortaleza con Z fortaleza DS.net y ahí hay un cuestionario y ahí lo puede llenar hay un formulario de contacto de contacto y ahí nos escribe exactamente su nombre su correo electrónico y en el en la caja de comentarios entonces ahí pone su número de teléfono en donde está y si tiene inquietudes o comentarios aportes lo que usted quiera compartir allí nos lo escribe y entonces nosotros lo recibimos y le damos seguimiento y nos pondríamos en contacto lo más pronto posible con usted así es ok pregunta Carmen Rendón Díaz hermano entonces un niño pequeño no debe dar ofrenda bueno amada nosotros aquí estamos hablando de la edad para hacer inmersión ¿verdad? esto y y y como hemos enseñado pues la edad hemos comprendido por consejos de ancianos y por y por y por preguntar y y asesorarnos bien porque en la multitud de consejería está la sabiduría y por el contexto escritural que personas menores de 20 años no no deben hacer inmersión y ya hemos ya en la enseñanza dimos pasajes contundentes de las consecuencias de tomar una decisión por pura emoción y después pisotear eso acá acarrea consecuencias muy serias una pregunta hermano la pregunta de la de la de la hermana es que si un niño puede hacer ofrenda sí puede claro que sí si el niño tiene un ahorrito y él de su corazón quiere hacer un aporte él puede eso no es ningún problema claro porque yo no entendí bien la pregunta tampoco sí siempre y cuando consulte con su padre porque eso no lo puede hacer de que a la ligera de que ay yo saqué mi cuestión y y lo fui y lo di o lo hice al escondido no tiene que hacerlo con consentimiento de sus padres para este tipo de cosas porque estamos hablando de bueno de un de un bien del niño y todo lo demás que los padres de todas maneras se lo dieron entonces es bueno de que todo esto lo conozcan de que los padres conozcamos acerca de las inquietudes de nuestros hijos y si tienen eso en mente bueno entonces guiarlos también con respecto a este tipo de y es interesante no es bonito porque quizá más adelante hermano Abraham podamos hablar de lo que pueden ser las ofrendas en sí hace poco tocamos un tema que se llama el máster el diezmo el diezmo sí y hay otra parte que son las ofrendas como son las ofrendas entonces sería bonito tocar ese tema y que abarque todo ¿no? muy bien la hermana Silca Lazo de Morales nos pregunta desde Chiriquí una pregunta en otra iglesia nos dijeron que la edad para hacer inmersiones a los ocho años en base a un versículo que no me acuerdo en ese dice que los niños mayores de ocho años ya no son considerados inocentes ay hermana eso es un contexto que no tiene nada que ver con la inmersión bautizar a un niño porque ese es un niño inmaduro completamente es que todavía un niño de quince años un muchacho de quince años es inmaduro aunque hay excepciones de muchachos adolescentes de catorce quince años son muy maduros pero son excepciones y de igual manera uno tiene que protegerlos porque ellos están bajo la tutela de los padres entonces los padres son los que los guían a ellos ellos están bajo esa cobertura así que lo que le hayan dicho eso es un contexto que está fuera de lugar porque ya ya leímos los pasajes y leímos uno que es fuerte aquel que después de haber recibido este entendimiento y hecho inmersión y todo lo demás y voluntariamente o por cabezonada determine quebrantar los mandamientos dice que está pisoteando la sangre del Mesías y si con dos o tres testigos en la Torah en los tiempos de Moisés de Moisés perdón estos eran apedreados cuando se encontraba que eran culpables dice cuánto aún ahora que están pisoteando la sangre de nuestro Mesías claro no es que lo vamos a agarrar y lo vamos a apedrear no eso no se entiende literalmente sino que que guau van a ser cortados del reino por esa esa ignorantada así que al momento al momento con respecto a de algo que hables de los ocho años para un niño haciendo una inmersión escrituralmente yo no tampoco no ha llegado ese conocimiento no lo he leído en ninguna parte por eso y si hay algo de eso por eso digo y si hay algo de eso pues no tiene que ser en otro contexto no en no en no en este tema de inmersión y lo más cercano que podría decirse para un niño siendo bebé a lo mejor lo están confundiendo con la circuncisión del niño del varón que es a los ocho días pero no es inmersión ¿ves? ya cuando el niño está bebé es dedicación que eso fue lo que se hizo inclusive con el Mesías él se le llevó y se dedicó cuando estaba bebé entonces de igual manera también Shemuel cuando la mamá lo destetó lo llevó para dedicación y lo dejó allá pero no hizo una inmersión ni nada de este tipo de cosas ¿ves? muy bien tenemos una pregunta de la hermana Guadalupe Pimentel González dice hermanos debemos obedecer todos los mandamientos que están escritos o solo los 10 mandamientos muy bien amada hermana sé que hay hermanos nuevos y es importante que tengan un poquito de contexto en esto primero los invitamos a que escuchen el curso de Torah que tenemos en nuestra asamblea virtual en el Google Drive ahí tenemos el curso de Torah capítulo por capítulo versículo por versículo y es importante que todos ustedes estudien la Torah para que puedan entender estas cosas ¿por qué hablamos de los 10 mandamientos? porque cuando nuestro padre empezó a citar en Éxodo 20 los mandamientos cuando llegó al número 10 el pueblo de Israel le dio miedo el sonido tan fuerte la voz del padre los temblores eso era una situación bien fuerte que ellos estaban totalmente asustados y entonces ahí ellos le dieron a Moisés Moisés mejor sube tú y termina de recibir los mandamientos tú porque tenemos miedo y inclusive el padre le dijo a Moisés que ellos habían hecho muy bien que subiera entonces él nada más dio esas 10 primeras palabras pero según el conteo rabínico son 613 ahora nosotros sabemos que no son 613 son menos porque muchas veces de un solo mandamiento ellos lo dividieron hasta en dos o tres mandamientos aparte pero en realidad eran el mismo entonces el tema de los mandamientos tienen que ver con tiempo lugar y espacio porque la Torah es específica tiempo, lugar y espacio entonces por eso le invitamos a que estudien la Torah para que entiendan qué mandamientos aplican hoy y qué mandamientos no aplican hoy porque no todos los mandamientos no todos esos 613 mandamientos aplican en este tiempo porque los mandamientos dependen de vivir en la tierra de Israel nosotros no vivimos en la tierra de Israel algunos mandamientos otros dependen de que haya templo y hoy no hay templo otros dependen de que haya sacerdocio levítico y hoy no hay sacerdocio levítico así que no aplican otros si son donde tú estés como por ejemplo guarar el chaval pero otros dependen específicamente de la tierra de la tierra de Israel hay mandamientos para la mujer hay mandamientos para el hombre y dentro de esos mandamientos muchos son rituales o sea que dependen de que haya templo por eso es que en el tema de hoy de la inmersión tocamos algunas inmersiones que son rituales esas no aplican para nosotros hoy porque no hay templo eso tiene que ver con el templo no hay templo no aplican pero de todos modos los estamos enseñando para que ustedes los conozcan y sepan de que de que no que lo que el Mesías trajo primero no fue un evangelio nuevo segundo él no trajo dentro de ese evangelio nuevo supuestamente que dicen que es un nuevo evangelio que él trajo la inmersión o el bautismo que eso es lo nuevo no la inmersión eso es eso siempre ha estado eso no es nuevo y no era uno eran montones y eso es lo que con el estudio hoy tratamos de ayudarlo para que ustedes entiendan de que el evangelio que trajo nuestro Mesías la besora la buena nueva es lo mismo que se estuvo predicando desde tiempos antiguos él no trajo algo nuevo él es la corroboración de todo lo predicado la consumación es él él es la realidad entonces él trae el nuevo pacto y el nuevo pacto contiene como regulación la misma Torah que regulaba el antiguo pacto es lo mismo por eso los invitamos amados a que estudien que visiten nuestras páginas y que se pongan a estudiar de forma sistemática nosotros tenemos bien organizados los estudios divinidades Torah todos los tenemos bien organizaditos para que usted vaya estudiando vaya escuchando porque ese deber es suyo nosotros ya los estudios los tenemos ahí grabados entonces es deber de usted como discípulo del Mesías sacar el tiempo para estudiar e ir teniendo el conocimiento de lo que es esta fe un aporte hermano para que se entienda que el decir que no aplican no quiere decir que están abolidos exacto no aplican es por las condiciones las condiciones las condiciones muy específicas que nuestro padre celestial ha permitido que sean así para que nosotros que estábamos lejos podamos entrar a esa salvación que él tiene preparada por medio de su hijo Yahoshua y que podamos estar en el pueblo santo que él preparó desde antes de la fundación del mundo José Elia Garcés pregunta si yo no tengo quien me sumerja ¿qué debo hacer? muy bien amado hermano muy bien buena pregunta usted ya pertenece a la asamblea no sé si también está en el grupo del hermano Dutari usted nada más esté atento a las indicaciones si usted vive en otro país y no hay nadie que tenga la misma fe porque puede haber alguien que tenga la misma fe pero tiene un entendimiento diferente o enseña otra doctrina porque estas cosas pasan entonces usted no se preocupe que nosotros vamos a dar instrucciones generales para los que viven en cualquier otro país o inclusive en Panamá pero que viven en una región apartada le vamos a dar instrucciones de qué es lo que deben hacer para poder cumplir con este rito de inmersión ok así que no no se preocupe esté pendiente a los canades nada más yo sé que está con nosotros lo más probable que usted también está en el grupo del hermano Dutari usted nada más pendiente que nosotros nosotros ya nos estamos organizando para dar las instrucciones en todos los grupos no solamente con los grupos del Adutari con el grupo de Yeshua Metsudah sino a nivel mundial nosotros ya nos estamos organizando para dar las instrucciones a todos los hermanos vamos a ver pregunta Guajalupe Pimentel González me dicen que son más de 600 que tenemos que obedecerlos todos o solo los 10 bueno ya creo que esa pregunta la contestamos ok amado voy a seguir ahora esas son las que pude tomar rápido ahora voy a seguir revisando otra vez porque sé que hay más a ver dice Mari Santos López mi esposo está de acuerdo en llevarme a un río él lo ve más como algo recreativo y quiero aprovechar a hacer la inmersión está mal que yo aproveche ese día para hacerla y debería ser exclusivamente ir y hacer la inmersión no hermanita usted cuando vayan al río vayan a hacer lo que van a hacer que es la inmersión usted haga su inmersión ese momento tiene que ser un momento solemne y como le digo pendiente a todas las indicaciones que vamos a dar para que usted y su esposo hagan la inmersión una vez que ya se haya terminado hayan terminado con su inmersión entonces aprovechen y recréense naden convivan hagan una carnazada no hay ningún problema pero primero santifíquense prepárense y cuando vayan vayan a lo que van a hacer la inmersión primeramente ajá Erlán González bueno ya eso se lo contestamos a ver bien ajá Silca Morales tiene otra pregunta dice a la hora de hacer inmersión se alce de pie o de rodilla y agacharse hasta que cura la cabeza o de pie y acostarse hacia atrás para quedar inmerso buena mala Joti usted no se preocupe que no vamos a dar indicación de todo eso pero la inmersión la tiene que hacer usted sola nosotros o el grupo de ancianos vamos a estar allí ¿verdad? y le vamos a dar ahí la indicación vamos a hacer una oración todo lo demás usted va a repetir de algunas preguntas que vamos a hacer y apenas nosotros terminemos en el río en ese momento solemne entonces usted solita sin que nosotros la empujemos ni nada porque eso es un acto suyo con el padre usted pone sus manitos así y usted se hunde completamente todo no debe quedar nada se hunde completamente y cuando usted sale sale la nueva criatura ah si dice la hermana Giselle salón a Joti dice 13 meses ya sin reunirnos si como pasa el tiempo ¿verdad? Carmen Rendón Díaz dice yo estoy como el pastor Dutari vivo en el estado de México bueno hermanita Carmen Rendón usted atenta a lo a lo que el hermano Dutari diga pero créame que usted va a hacer su inmersión esto de que la va a hacer la va a hacer y va a poder celebrar la fiesta de primavera como el el memorial le pesa así que atenta solamente Carmen Rendón Díaz y queremos hacer la inmersión mi esposo yo y otra pareja excelente excelente si su esposo no ha visto esta enseñanza esto compártasela compártasela para que la para que la la escuche y aprenda también le sugiero que haga lo mismo con la otra pareja porque no sé si ellos ya han recibido alguna instrucción en cuanto a lo que es la inmersión o tevila así que sería bueno que les pase el la página esta el enlace este para que ellos escuchen la enseñanza igual esta misma noche nosotros vamos a editar el video y pasarlo al youtube así que nos busca en youtube como yeshua metzuda y ahí esta noche o mañana sin falta ya va a estar la enseñanza esta en youtube para que también la pueda compartir a la pareja porque es bueno que ellos sepan amada porque es importante que ustedes sepan lo que van a hacer la inmersión que es lo que van a hacer sé que estamos hablando con personas maduras y serias esto no es un relajo esto no es el cristianismo evangélico que los bautizan en tres títulos que no son nombres en tres divinidades que son falsas que no funcionan así y entonces que encima eso enseñan de que de que de que no hay que guardar los mandamientos y no qué barbaridad no esto es bien serio y sería bueno que revisen estos videos para para reforzar y estar bien claro en lo que se hace a ver ok aquí dije el hermano Erlán mandó su teléfono estoy copiando y pegándolo por acá para para esto voy a anotarlo aquí se llama Erlán a ver Erlán Cabrera así que estoy aquí hablando y y escribiendo claro con mucho gusto Amado Erlán también lo agregamos al grupo de nosotros no hay ningún problema es igual los grupos del hermano Dutario nuestro grupo todos son grupos todos somos parte o sea que tenemos que quitarme esa mentalidad nosotros somos cuerpo del Mesías la cabeza de la asamblea es el Mesías nosotros somos parte del cuerpo del Mesías a ver a ver a ver ajá ajá la hermana Marbelis de Rodríguez la hermana Marbelis dice no digo que todos los jóvenes están así pero muchos no son temerosos de los gímiles la inmersión es algo muy serio es correcto muy buen comentario Carmen Rendón Díaz dice que en la iglesia es casi obligación de un niño dar ofrenda y diezmo mire eso amado que barbaridad Giselle Flores sí correcto dice que es bueno que ella va a esperar lo que digan los líderes correcto ya próximamente ya vamos a estar dando las instrucciones de que es lo que vamos a hacer Edith Bello González dice mis hijos fueron bautizados a los 10 años por los mormones le daban clases los domingos ellos querían ir y ellos los llevaban y los convencieron de que se bautizaran después del bautismo yo dejé de ir y de llevarlos no sabía como dicen ahorita le pisoteaban la sangre de Mesías no teníamos el conocimiento que tenemos ahora acaso es nuestra culpa no amada Joti porque ese bautizo que ustedes hayan hecho con los mormones ese bautizo no es válido tampoco así que no se preocupe ahora usted va a hacer las cosas bien ahora usted hace su inmersión y sus niños si no tienen 20 años se quedan tranquilitos esperando tener esa edad de madurez cuando yo comenté González dice yo me confundo mucho con la obediencia de todos los mandamientos claro Joti porque tiene que estudiar tiene que esto es importante tienen que sacar el tiempo porque a veces muchos me dicen ay que yo trabajo todo el día y vengo cansado no hermano eso es excusa eso es pura excusa eso no funciona así porque si hay tiempo para pararse para desayunar para ir a trabajar para almorzar para cocinar a los niños para atender al marido a la esposa si hay tiempo para eso y usted me dice que no le tiene ningún tiempo al padre usted tiene problemas entonces al padre hay que dedicarle tiempo ¿ah? tiempo ¿o cuál es el mandamiento más grande amado a Mosía? el mayor de los mandamientos amarás a Yahweh tu poderoso con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo que ama a Roti así que hay que sacar yo entiendo yo entiendo pero en los grupos tenemos el curso de Torah entonces yo yo les recomendaría miren un librito lápiz, papel escuchen los audios agarren la Biblia subrayen la anoten escriban ¿no? y estén pendientes y va a ver que poco a poco el padre le va dando a través del Espíritu de Santidad más conocimiento y se va a ir reforzando y aprendiendo a guardarlos mejor porque no son gravosos ni son un montón como la gente piensa ni es un yugo es una delicia conocerlos y practicarlos a ver Marta Valverde Ramos tiene que ser en río bueno Ajoti mire puede ser en río puede ser en una playa en el mar después que hay agua agua fluyendo un lago un lago correcto inclusive en una piscina donde usted mete una manguera y deja que el agua corre o sea que el agua se desborde y corra también después que corra no hay ningún problema a ver Isabela Miranda dice yo quiero hacer la inmersión excelente excelente buena decisión es la mejor si se vuelve israelita y se hace y automáticamente al volverse pueblo ya como dice el apóstol de Israel son los patriarcas las promesas los pactos el mesías es de Israel usted tomaría todo que bueno que bueno Alexander Livington dice que primero Yahweh él y su esposa harán la tebila excelente así es gloria a nuestro padre celestial Yahweh bendito porque bautizan a un bebé dice el hermano Livington bueno amado eso se llama dogma un vento o mandamientos de hombres y y es lo mismo que cuando estaban los los judíos con su religión que tenía los tacanoques son mandamientos de hombres es el entendimiento que ellos consideran sacan pasajes muy fuera de contexto y dicen ya ves que el Cristo dijo deja que los niños vengan a mí que de tal es el reino de los cielos y por eso no tiene nada que ver con la inmersión dice ah que es el ah dice soy el esposo de Carmen Rendón me llamo Víctor hay andan inventando en otros lugares que hay que hacer carbonato y en una tinta para que corran no no mi hermano no haga caso a eso uff pero aquí yo no sé cómo pueden inventar tantas cosas cómo complican algo tan sencillo Marta Valverde dice yo quiero bautizar me pero hay un procedimiento paso a paso y soy de Ecuador bueno no es que haya un procedimiento paso a paso lo que hay lo que tiene que haber es una disposición real suya de querer a través de la fe el Mesías ser parte de la asamblea de Israel o de Israel y eso es ya algo suyo con el padre no es que haya un paso a paso sino que esto esto debe ser guiada por 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 ministros en este caso para que su inmersión sea efectiva pero esto es algo del corazón simple y sencillamente nosotros hacemos unas preguntitas allí y usted no me responde sí y hace su inmersión tranquilita porque la inmersión la va a hacer usted solita se va a sumergir y una vez que usted la haga pues ya usted es israelita ya usted dio ese paso de fe así que no se preocupen usted solamente si escuchó esta enseñanza esto básicamente es lo que usted debe saber en cuanto a la inmersión ya lo demás es un acto de fe es algo suyo es algo que usted va a hacer porque usted ama al eterno ama los mandamientos y quiere ser parte de el pueblo ese remanente de israel hermano puedo compartir adelante es necesario e importante eh pedimos a nuestro padre celestial que nos dé la oportunidad de hacerlo donde hay aguas corrientes un río eh un lago el mar y todo lo demás ¿verdad? y si hay una cascadita y todo lo demás excelente o sea estar en el entorno de la creación de nuestro padre celestial uno segundo de que también debemos de tomar medidas de seguridad ¿esto qué quiere decir? de que algunos pueden ser jóvenes arriba de los 20 pero otras otros hermanos o hermanas pueden ser de mayor edad o pueden también tener algún tipo de dificultad motora entonces para eso también tienen que tener presente de llevar una persona que le pueda acompañar que pueda estar al cuidado de la persona si requiere de alguna atención ¿verdad? y que se pueda sumergir inclusive de que si puede puede preguntar si nunca ha ido a un río a un lugar y es primera vez que va a ese lugar siempre es bueno preguntar que donde poder hacerlo para que pueda hacerlo de la manera más común entonces instrucciones como tal por ejemplo cuando está dentro del agua tiene que sumergirse que le tape todo se agacha y tiene que la cabeza tiene que estar bajo el agua ¿verdad? y después ya sale y sale a la orilla y continúa allá si fue a hacer un paseo o todo lo demás pero si esos son los cuidados que debe de tomar ¿verdad? siempre tomar precauciones y disfrutar ¿no? porque primero uno hace como dijo el hermano se hace el acto solemne y ya después disfruta del lugar por la hora ¿no? es bueno hacerlo siempre temprano así evita conglomeraciones porque puede ser un lugar muy público que también ese es otra otra parte que hay que tomar en cuenta de que si al lugar al cual uno va hay muchas hay muchas personas o mucho estruendo de música todo ese tipo de cosas porque hay tipos balnearios también a veces y entonces claro uno va a ser un acto solemne con bulla alrededor como que a veces es difícil ¿no? poder estar dentro de eso entonces también es bueno de que se planifique su horario en que lo pueda hacer si puede ir a un lugar así a la naturaleza listo hermano Estefi Rivera dice yo hice mi inversión el 23 de agosto del 2020 en el nombre del Mesías Yahoshua porque tan pronto identifiqué la verdadera enseñanza de la Torah decidí hacerlo de inmediato aleluya tremendo tremendo ¿qué tipo de vestido debe usar separa el ritual? adelante Amado Muchía Bien como sabemos hay vestimentas tanto de damas como vestimentas para caballeros en el de caballero en el de varón puede llevar una una vestimenta si puede ser blanca está bien porque es como si fuera algo bonito ¿no? una vestimenta bonita uniforme de suéter con un pantalón blanco si puede hacerlo así bien si no entonces de colores sencillos sin tanta ilustración eso es lo que yo pienso que podría ser bien para que eso no llame la atención de los que estén alrededor de que mira la figurita sino de que toda la atención sea nuestro padre por ejemplo un pantalón que sea de las rodillas hacia abajo preferiblemente ¿verdad? llevar su chancleta en tal caso porque hay lugares que tienen muchas piedras y caminarse a veces se hace un poquito difícil ¿no? hay algunas personas que tienen sensibilidad de pies y entonces les es más difícil poder caminar entre rocas procurar de que para las damas puedan llevar si llevan falda porque esta se sube por el agua que lleven comúnmente un pantalón por debajo ¿verdad? falda que sean de la rodilla hacia abajo preferiblemente llevar sus zapatillitas o llevar su chancleta ¿verdad? para lo que es la cobertura del de los brazos y el cuerpo ¿no? el torso de que le cubra lo más posible no estar ciñendo o está llevando cosas que ciñan mucho su cuerpo ni tampoco que lo esté exponiendo cosas muy escotadas y ese tipo de cosas es recomendable que no la mujer lleve su cobertura en ese momento también para hacer las oraciones porque como hemos sabido toda oración cuando se va a decir una palabra de profecía o de oración la mujer debe de cubrir su cabeza ya después que termina de hacerla entonces se quita su pañoleta y se sumerga ¿verdad? entonces lo indicado también es de que revisen cómo está el clima para que el lugar donde vayan el río o la playa y este tipo de cosas no esté sucio o sea no haya tanta por las corrientes ¿no? ustedes saben de que hay lugares en los que llueve y viene a veces el agua está llena de tierra hay que hay que estar atento también a esas a esas partes quizás para algunos por ejemplo acá en Panamá está está entrando la estación seca por ende puede hacer de que los ríos y esto se estén limpiando por la época de las lluvias cuando baja mucha tierra y todo lo demás entonces eso permite de que uno pueda tener un poquito más de de confianza pues de lugar en el que va ¿sí? pero sí para tanto para hombres para mujeres haya recato primeramente cubrirse lo más posible nada de estar enseñando para los varones la musculatura y ese tipo de cosas nada de eso se toma en cuenta es la el recato ante nuestro padre y ante los que estén alrededor nuestro sean familiares parientes testigos las personas que vayan con nosotros para hacer ese acto solemne somos muy enérgicos en esa somos muy enérgicos en esa instrucción es un momento solemne nada de bikini nada de chorcito todo cortito sin ido al no nada de eso te ombligo afuera y esas cosas nada de eso eso no lo vamos a permitir no señor tampoco lo permita usted pues eso es lo que exactamente por eso por eso hay que estar claro en las instrucciones que se van a dar y todo lo demás y que esto es un acto solemne bueno amado hermano ya no hay más preguntas ya aquí en Panamá son las 7 y 3 minutos así que les doy los micrófonos ya para para lo que es el cierre bendito es nuestro padre celestial Yahweh que nos ha dado la oportunidad de poder estar juntamente con ustedes en este día de Shabbat amados hermanos vamos a a hacer una una oración de agradecimiento porque ya estamos entrando al primer día de la semana te bendecimos padre Yahweh nuestro poderoso rey creador del cielo y la tierra bendito es tu nombre eternamente y para siempre y bendita es tu diestra salvadora Yahoshua el Mesías tu hijo amado por medio de quien hiciste todas las cosas que están en el cielo y en la tierra le enviaste y él fue obediente se despojó padre celestial de aquel galardón de aquella gloria de aquella divinidad que tenía contigo para hacerse como nosotros y para dar ejemplo para que nosotros podamos caminar en la luz y en la verdad de tu palabra pues él es la palabra viva de nuestro padre celestial Yahweh permítenos padre eterno que su luz alumbren nosotros por medio de sus palabras ayúdanos a tener en nuestra mente y en nuestro corazón padre de meditar en ella de día y de noche ayúdanos padre eterno de que nuestras oraciones y nuestras súplicas suban a ti como olor grato perfume de aroma cual ninguno padre eterno te rogamos por la congregación de tu pueblo Israel por la gran asamblea que estás levantando padre en todo lugar porque tuya es toda la tierra y a través del Mesías Yahoshua padre estás llamando a los que estábamos lejos por medio de sus palabras que son tus palabras te rogamos oh padre celestial que tengas compasión de nosotros de nuestras familias de nuestros hijos e hijas ayúdanos padre para que podamos seguir perseverando para que podamos seguir caminando en fe para que cuando venga el Mesías como rey de tu pueblo padre celestial haya fe en cada uno de nosotros y podamos entrar a ese arca de salvación por medio de tu hijo Yahoshua que podamos estar con él que podamos habitar con él en aquella en aquel lugar en aquella ciudad y en aquella tierra que prometiste padre eterno a tu amigo Abraham y Jacob por medio de Yahoshua tu hijo te rogamos padre que tengas a bien la salud de tu pueblo de los hermanos y hermanas que están conectados en esta hora los que vendrán los que están en sus casas en sus hogares padre con su familia que quizá no están conectados pero a través de los otros medios que nos permite tener contacto con ellos que tu compasión tu bondad padre nos aparte que tu provisión sea sobre ellos y su familia para que no mengue padre el pan el fruto de la vid el fruto del olivo que no mengue la harina padre eterno y los frutos de la tierra ni de frutos de árbol te rogamos padre celestial que nos guardes de las plagas de este mundo de las plagas que hay en Israel y en Egipto de las plagas que hay en Babel y en Roma ayúdanos padre a tomar la decisión por tú eres quien salva oh poderoso Yahweh y que de nuestros labios y de nuestro corazón padre esté el voto de servirte a ti por medio de tu hijo pues él ha comprado nuestra vida por medio de su sangre preciosa por la cual te rogamos y te pedimos padre ayúdanos para que permanezcamos y no miremos atrás que podamos caminar en pos de ti por medio de él él es el camino él es la verdad y él es la vida Yahushua de Nazaret padre eterno pues por él llegamos aquí padre en esta hora también te rogamos para que abras oportunidades pues sabemos de que también en el mundo están aconteciendo cosas padre te rogamos por los gobernantes de cada país para que tomen decisiones sabias conforme al temor de Yahweh y no a sus propios intereses o de grupos que se apartan que se que buscan hacer maldad padre a los hombres a la sociedad a la familia a los hijos a las hijas a los pequeños a los ancianos al huérfano a la viuda al extranjero al pobre padre que habita entre tu pueblo oh poderoso Yahweh te rogamos y te pedimos que abra puertas de oportunidades padre para aquellos pues sabemos de que muchos han perdido su empleo aquella forma padre en la que laboran y trabajan para llevar el sustento a sus hogares te rogamos padre eterno para que no les falte nada en su hogar ayúdanos a seguir confiando en ti plenamente oh poderoso Yahweh porque para ti nada es imposible te rogamos oh poderoso Yahweh para que cada uno de los hermanos practique el amor al prójimo como nos lo enseñó nuestro maestro Yahoshua oh poderoso Yahweh para que nos volvamos a ti así como aquella palabra que el santo maestro nos dio a conocer he pecado contra el cielo y contra mi padre y he vuelto a ti oh poderoso perdóname y hazme como uno menor que tus jornales pero el padre amoroso viéndolo de lejos fue donde él le dio un abrazo y le dio un beso y mandó a sus servidores de que le pusieran vestido limpio nuevo fresco y un anillo en su mano e hicieron fiesta cuando él volvió a su casa oh poderoso Yahweh porque tú enviaste tu salvación enviaste al pastor para buscar la oveja perdida de la casa de Israel te damos gracias padre pues tu compasión y tu misericordia por medio de tu hijo se extendió por doquier para salvarnos gracias poderoso Yahweh bendito sea y bendito tu santo espíritu bendito tu hijo Yahushua el Mashiach quien pronto ha de venir con poder de Yahweh con la autoridad de Yahweh para reinar y para juzgar y para heredar las naciones de la tierra gracias oh bendito te rogamos por los hermanos de esta congregación por los ancianos por los líderes y por los jóvenes que están levantando para la obra por los que evangelizan por los que predican padre que sean llenos de tu santo espíritu y que las palabras padre de tu Torah y de tu instrucción y las palabras fieles y verdaderas de Yahushua el Mashiach y sus enseñanzas sean con denuedo en la boca de cada uno de ellos para que la luz del Mashiach eche fuera toda tiniebla bendito sea oh por los siglos de los siglos en el nombre de Yahushua el Mashiach lo declaramos y te damos gracias padre Yahweh amén de amén listo amados hermanos y hacemos la oración y tocamos Shofar oye Israel Yahweh nuestro poderoso Yahweh uno eh Yahweh uno eh Yahweh uno eh Alelu ya Alelu ya bendito eres tú Yahweh todo poderoso Aleluya bendito eres tú Yahweh Rey del Universo que nos has consagrado con tus mandamientos y nos has ordenado escuchar el sonido del Shofar en nombre grande y poderoso de nuestro Mesías Yahushua amén ve amén oh casa de Israel escucha el sonido de tu pan arrepiéntete de tu pecado pronto pronto que el tiempo se está acabando arrepiéntete sal de las iglesias sal de esa mentira de que la torre está unida y vuelve arrepiéntete arrepiéntete pronto aleluya aleluya todos nos decimos Shabu 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 buena semana amados hermanos y que la paz y el amor de Yahweh nuestro padre y Yahushua el Mashiach les acompañen en esta nueva semana Shabu 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 Shabu